¡Adiós! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 El coronavirus también declaró el estado de alarma tras confirmarse los dos primeros casos de coronavirus. El coronavirus también declaró el estado de alarma tras confirmarse los dos primeros casos de coronavirus. Bolivia, Brasil, El Salvador, Colombia, España. El coronavirus también declaró el estado de alarma tras confirmarse los dos primeros casos de coronavirus. El coronavirus también declaró el estado de alarma tras confirmarse los dos primeros casos de coronavirus. El planeta es nuestra casa y por eso necesita del cuidado de algo más. Paraguay. Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Ecuador. En un solo mundo vivimos. En un solo mundo vivimos. Para ver qué es lo que expresa un cantante brasilero, un cantante argentino, un cantante de Chile, de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, todo lo que es Sudamérica, subiendo Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia. ¿Por qué no explorar? ¿Por qué no cerramos? Quizás muchos dicen, ah, pero los chinos han puesto ahí el COVID. No, señores, no seamos tan ignorantes. Podía el COVID aparecer como en Bolivia, podía aparecer como en Chile, podía, en cualquier lado hubiese aparecido. No es que haya aparecido en China, ahora los chinos tienen culpa. No, no todos. No seamos tan ignorantes y tampoco seamos tan racistas con ellos, tampoco, porque ellos han sido conscientes de avisar a tiempo y de decir lo que pasa, que muchas de las autoridades estaban en el limbo y no hicieron nada. Hay que pensar, el hecho de que en un país se genere una enfermedad, eso no significa que tenga la culpa. ¿Qué hubiese pasado si en Bolivia o en Chile o en Argentina hubiese sucedido? ¿Les hubiese gustado que venga toda la gente del mundo y les ataque? Y decirles y les discriminen y les insulten y les… No, así no, así no se actúa. Puede haber pasado por cualquier cosa, cómo se haya expandido el COVID. Lo importante es unirnos para solucionar. ¿Y cómo nos vamos a unir? Los gobiernos hacen su trabajo. ¿Nosotros cómo vamos a ayudar? Pues, haciendo el higiene necesario, lo que se tenga que hacer para corroborar, para ayudar, para todo lo que sea este pueblo o este mundo esté lleno, o sea, se radique el COVID, como se puede decir, se elimine el COVID. Porque si no cooperamos nosotros y estamos así a las panchas, no esperemos que los demás hagan las cosas que nosotros tenemos que hacer, como seres humanos. Empecemos a querernos, empecemos a respetarnos todos, porque hace muchos años, hace siglos, hay muchos virus que han aparecido. Ha sido de aquí de España, ha sido de otro país y ha sido de varios virus. Y yo creo que eso también hemos superado y esto vamos a superar. Quizás se quede como la gripe, no digo que no, se puede quedar, pero eso no significa que nosotros no empecemos a crear un autoinmune, o sea, un sistema, el cuerpo se prepare para defenderse de ese virus. Como hasta ahora se ha hecho, se ha preparado para el virus, para la gripe y para como la cólera, como muchas cosas que han pasado en todo el mundo en sí. Lo único que les he pedido y les he dicho en este canal, eso es lo que yo quiero, unión de todos los países. Que nos unamos mediante la música, que disfrutemos mediante la música, que aprendamos mediante la música, porque en la música enseñan muchas cosas. Y abrir nuestra mente y respetarnos entre todos. Así vamos a estar bien, así vamos a, por lo menos, caminar bien en la calle, sin que nadie nos esté mirando así, sin que nadie esté diciendo, ay, ese es de aquí, o este es indio, este. Sin que nadie, simplemente decir, hola hermano, ¿cómo estás? O hola, ¿cómo estás? Y ya está. ¿Por qué hacer que la apariencia sea más importante que lo que pensamos, que lo que sentimos y lo que queremos transmitir? Yo creo que esta canción lo ha demostrado por completo lo que necesitamos todos los países. ¿Cómo estás? Nada, no, no. Porque lo que has? Sí, ya está. Bueno, todo esto es lo que ha objeto, a ver el reino de vida. ¿Étabe? Bien, ya está. ación, cuando te aprend coefficients, seakritty. No, 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 no. esta es la coaching de los días. No, 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 no y no, no. Todos los niños están experimentando en Bolivia, Perú y Brasil. Mis amigos están creando que están las negras de las personas, que no mujeres han creado que trabajan en Polivía. ¿Qué es la Programa de Bolivia? Lo que es, la Programa de Bolivia es que no se rompen con todo lo que es lo que se ha de la dirección, todos ustedes están y se han hecho lo que les da, y todo el mundo, y todo el mundo, que no se han hecho lo que hacen, los gobiernos están en cuenta, que no se han hecho lo que hacen, que no se han hecho un trabajo, sino que no se han hecho un trabajo, los chicos, su dos pies, hijos, pierden los zapatos, también cambian. Pero no pienso, si hay que hacerlo. Tendrán, pero no puedo hacerlo. Cada vez más se acababa en la vida. Solo, pero sí. Como la servicio, y esta vez no me abrindo. Pero toda la educación, Es una acción, Es un un cierto года de vida, No, 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 no. No, 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 no para coichichin y pibampis, es una jina es espetacuna, con antucuchina, kawaii. Nicaragua. Llegando atrás los prejuicios vamos a darnos la mano, en un solo mundo vivimos, en un solo mundo aquí estamos, juntamos los corazones y vivimos por manos, en un solo mundo vivimos, en un solo mundo aquí estamos, juntamos los corazones. En un solo mundo vivimos, 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 en un solo mundo vivimos Argentina, Bruno, Argentina, Camilo, Bolivia, Hugo, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Salvador, España, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay. Bueno, ¿qué puedo decir? Gracias a a Biancus por traer esta canción. Yo pensé que iba a llorar, pero no, me ha alegrado un poco y al mismo tiempo estoy un poco triste porque aún nos falta cambiar, aún nos falta abrirnos, aún nos falta reconocer que ¿cómo les puedo decir? Que somos indefensos y ese miedo nos hace comportarnos de una manera errónea ¿cómo les puedo decir? Normalmente pensamos que de otros países saben más que nosotros y atacándoles verbalmente o vamos a ganarles. No, tenemos que ganar o salir adelante con esto, cultivando la mente y abriendo más la mente para conocer culturas, sus comportamientos, sus comidas, todo eso y poder entendernos porque si no vamos a conocer vamos a ignorar como siempre cómo es su país y qué es lo que comen o qué es lo que hacen como ellos van a ignorar de nosotros porque si nosotros no tenemos ganas y curiosidad de conocer su cultura menos ellos pero si nosotros queremos conocer ellos también van a tener ganas y curiosidad de qué estamos haciendo ese es el modo de interactuar y conocernos entre seres humanos ya les he dicho que somos una sola raza no sé si alguien contradice lo que yo digo pues me gustaría decir me gustaría que me diga y el por qué siempre hay un por qué detrás de una de 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 una respuesta ¿no? o una pregunta también no sé nos No, 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 no. No, 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 no. visitar boliviana y maraiko zonas tian comparten con cultura chista tu que la doma chai pizarre cincu ento zonan y mungu ecleximos y me inato entus cancuna pizarre cina gizt ya tach ninguta suyos ninguta y me inato a chmiko kong jaita más tu que la tupi kikinche mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.